... Es indudable que se necesita una política conjunta, global, frente al tema de la violencia de dinero en República Dominicana, como lo hacen otros países. Vimos ahora recientemente, Puerto Rico declaró en estado de emergencia por los niveles de violencia que se registraban. República Dominicana es un país que figura con notas prominentes, si matar mujeres fuera un palo. Si eso fuera una buena nota, íbamos adelante. Lo que pasa es que es una tragedia, una tragedia que involucra a las familias, que deja a las mujeres en la muerte, que deja a huérfanos, que tiene un costo y que tiene incluso consecuencias para el futuro. Cuando una mujer es asesinada, unos hijos que quedan huérfanos, una familia destruida, unos muchachos que a veces pueden caer incluso en la delincuencia, mayores niveles de violencia, son muchos aspectos lo que pasan por este tipo de asuntos. Entonces, prevenirla, confrontarla cuando se produce y atender a las víctimas después que se produce, deberían ser tres pilares en la República Dominicana. Y uno se pregunta cuando ve casos como el que vino ayer a contar José Manuel Hernández Peguero. José Manuel Hernández Peguero vino a presentarnos el caso de Rafaela. Rafaela Eunice Santos Hernández. Ella se fue, tiene cuatro hijos, dos hijos con su agresor y dos que había tenido antes, y se fue a un campo de bonao, huyéndole a esa bestia. O sea, no podía separarse. O sea, cuando usted dice, termino porque estoy cansada de los abusos, o termino porque ya no puedo, o termina porque ya no quiere, terminó, punto. Pero no, parece como si eso no pudiera ser. Y ella se va a un campo y allá va Manuel Felipe Aguiar Ramírez, el 17 de marzo del 2016. Y le da siete puñaladas, la dea por muerta. Sin embargo, la condena fue leve, por la manera en que los fiscales postularon en el caso. Tengo información con posterioridad a esta entrevista, pero para que lo puedan entender aquellos que no estaban en ese momento, he escogido un breve corte de lo que dijo ayer el exfiscal del distrito, José Manuel Hernández Peguero. Rafaela recibió siete puñaladas en el año 2016 de su pareja, no obstante haberse trasladado desde la capital a un campo de bonao, huyendo, tratando de esconderse. Él la encuentra y le infiere esas siete puñaladas que la dejan prácticamente por muerta. En ese mismo hecho, también acuchilló al motorista que la llevaba a su casa. El Ministerio Público de la Jurisdicción de Monsignor Noel, las fiscales calificaron el hecho como violencia intrafamiliar y de género, disposiciones que en el Código Penal están sancionadas tan solo con hasta cinco años. Incurrieron en un error grave, y al parecer es el mismo caso de Aribel en San Pedro. De lo que se trataba era de un intento de asesinato cuya pena que aparejaba, este crimen era de 20 años, de acuerdo al Código Penal. Ahora, su agresor, a quien lo condenaron a tan solo cinco años de prisión, solicita la suspensión condicional de la pena al cumplir dos años y medio, no obstante estar amenazándola. Yo mañana voy a acompañar a Rafaela ante el juez de la ejecución de la pena. Y voy a crear, ante todo, de esto un movimiento de opinión con el fin de aportar mi grano de arena. Aportar, ante todo, con mi denuncia de que los fiscales están calificando erróneamente este tipo de crímenes para favorecer a los agresores. El agresor de Rafaela intentó asesinarla con premeditación y acechanza. Eso es un intento de asesinato cuya sanción es de 20 a 30 años y no la prevista en la Ley 24-27 que trata la violencia intrafamiliar. Yo creo que el Procurador General de la República ante lo que está ocurriendo debe intervenir y debe establecer como pauta de que no se pueden disfrazar estos hechos como simple violación a las disposiciones de la Ley 24-27 y, por el contrario, deben imponerle toda la sanción establecida. Y bien febles, la cosa como es. Hoy se conocía ante el juez de ejecución de la pena la solicitud de este hombre por obtener su libertad. Yo tengo en la línea telefónica a José Manuel Hernández Peguero. Muy buenos días, Hernández. Buenos días. Buenos días. Hola, me gustaría que nos dijera, bueno, ¿qué pasó en esa audiencia? Si llevaron al imputado, fue la víctima, ¿qué ha ocurrido? Bueno, el juez de la ejecución de la pena de Santo Domingo aplazó el conocimiento de la audiencia. Ajá. Para el 27 de noviembre, de Manuel Felipe Aguilar Ramírez, quien ha cumplido cerca de tres años de los cinco de prisión, que le pusieron por inferirle la fiesta empuñalada a su ex pareja, Rafael Adenice Santos Hernández, atendiendo a una solicitud nuestra para poder aportar el supuesto de nuestra posición que vamos a adoptar. Uno de ellos es un expediente criminal en donde el señor Aguilar Ramírez, la Fiscalía del Instituto Nacional, lo acusó de haberle dado muerte, apuñaladas, tres años de este caso a un joven en el sector de los guandules. Ya el Ministerio Público de la provincia pudo identificar el número del expediente, pero además de eso, nueva preocupación que hay un informe de un psiquiatra, de una evaluación que solamente pude comprobarlo o verlo en audiencia, pero eso dista mucho de lo que es un análisis profundo de este señor que ha tenido varios incidentes criminales. No entiendo cómo el sistema penitenciario, cómo la Procuraduría General de la República permite que una petición de esta naturaleza esté avalado en un informe que debe contener un riguroso estudio profundo de la conducta de este señor. Y cuando vi eso, lo que vi fueron unas notas manucritas de un médico que yo creo que vamos a tener que analizar. La verdad es que siento mucha pena cuando visité este Palacio de Justicia. Porque no entiendo cómo desde el Estado se puede concebir una atención digna, eficaz, humana, a las mujeres. La verdad es que hemos retrocedido, yo creo, muchos años. No hay gerencia, no hay planificación. Ese Palacio de Justicia es un desorden en donde los condenados, los imputados, están junto a los abogados y a las víctimas. O sea, perdone, es decir, para que la gente tenga una idea, ustedes han visto incluso que han tenido que abrir furgones aparte y ahí se encuentran rodilla con rodilla. El que te da siete puñaladas con la víctima y el agresor, un hombre intimidante, puede resultar profundamente intimidante, sobre todo para las mujeres. Ella estaba con usted. Yo tuve noticias después de la entrevista del día de ayer que en el caso de Rafaela, bueno, a raíz de su intervención, ella está recibiendo asistencia psicológica en la Unidad para la Atención a Víctimas de Violencia del Distrito Nacional, que es adscrita al Ministerio Público, que aunque no le toca, en términos de jurisdicción, es una unidad que ha sido bastante abierta, una característica de todos los años de ejercicio de ellos y le están dando asistencia. ¿Cómo está Rafaela? Y bueno, creo que usted mismo es testigo de eso. Sí, yo solicité la intervención humanitaria de esa unidad que creamos, Consolidense Alvarado, porque la situación es dramática. Esta señora está bajo tratamiento psiquiátrico porque la verdad que no puede concebir que está en riesgo, que se encuentra. Ella es madre de seis hijos, cuatro de un primer matrimonio y dos con su... con la pareja que la agredió. Ajá. Pero este señor está amenazándola. Yo te acabo de enviar... Un hostia. Desde un teléfono, desde otro teléfono que tengo, las fotos de las conversaciones de ella con él. Yo voy a poner... Sí, efectivamente, ahora cuando cierre con usted, voy a poner de inmediato las imágenes de la conversación. Él no se identifica, le dice, trata de enamorarla, de que él se enteró que hay una mujer bella y no sé qué, pero ella logró captar la imagen de él. Logramos captar... Ella logró captar en el primer mensaje la foto de él. Y una cosa, ya que esto quedó juzgado de forma definitiva, el hecho de que él le esté intimidando y eso, ¿no se podría abrir un nuevo proceso por eso? ¿Qué posibilidades existe? Bueno, de que existe, lo existe. Ahora lo que nosotros estamos tratando es de que el otro proceso, por el crimen que cometió, saber cuál fue el resultado. Lo que yo objeto en este asunto es que entiendo que el Ministerio Público, sabiendo en el récord, teniendo a manos el registro de un expediente criminal previo, debió poner más cuidado, yo diría. No, pero bueno, no solo eso, sino hasta por el hecho mismo. Siete puñaladas no merecen cinco años, una gente que te dio por muerta. No, no, son 30 años que merece. Y además... Es urgente, el jurador general de la República, todo en carta sobre el asunto, porque esto puede estar pasando en otros lugares. Usted se refiere al expediente que tiene Manuel Felipe Aguiar Ramírez de intentativa o del homicidio de José Alberto Táñez Monegro el 24 de septiembre del 2003, por lo cual usted no sabe cómo terminó. Dígame una cosa, ¿usted tuvo la posibilidad de ver al juez de ejecución de la pena? Sí, a la juez, sí, porque tuvimos audiencia. Es una juez. ¿Y qué dijo ella? O sea, ¿cuál es...? Ella estuvo analizando la audiencia, la prensa quiso pasar, no la dejó grabar, pero sí estuvieron presentes prensas. A él lo llevaron. ¿Cómo? A él lo llevaron. Sí, a él tiene que estar presente. Veintis... Público. Para el 27 de noviembre es la audiencia. ¿Dónde está guardando prisión este hombre? Yo creo que en la Victoria. En la Victoria. Bueno... Me corresponde esta jurisdicción. Hernández Peguero, gracias por mantenernos al tanto. Vamos a estar pendientes de lo que ocurre entonces el día 27 de noviembre, fecha en la que este ciudadano va a acudir ante el juez de ejecución de la pena. Como ya él cumplió la mitad, fue en marzo del 2016, ¿ya cumplió la mitad de la pena? Ya... Bueno, pero eso no es el único requisito, porque... No, por supuesto que no. Él está violando una disposición disciplinaria al... De... Pero además, en un caso que merecía entre 20 y 30 años, salió con 5, y a la final, en la mitad, bueno, pues, el Estado está totalmente contra la víctima, si eso ocurre. Cierto, cierto, es así. Muchas gracias, gracias, José Manuel. Gracias a Hernández Peguero, este hombre, como les decía, en marzo del 2016, se ha arrestado después de propinar siete puñaladas a Rafaela Eunice. Eso fue en Monción Bonao, lo hace... Ella estaba huyéndole, ella se había ido, tratando de huir. Ella está siendo asistida por un psiquiatra, es decir, está teniendo que ser medicada, vive un estado de terror, entre otras cosas, porque recibe mensajes como el que ustedes van a ver ahora. Nos ha hecho llegar José Manuel Hernández Peguero, aquí están los chats, donde se le presenta como que no la... como que no la conoce. Sigue por adelante, tiene más. Ahí, cómo se llama, cómo te llamas, comienza, seguimos. Dice que tenía... que tomó ese número de alguien que lo tenía agendado, que se ve bien en su WhatsApp, que ella es muy bella, comienza a hostigar con que quiere... juntarse de nuevo, dice, una negra linda, y comienza... Pero ella logró captar, en el primer WhatsApp se ve la fotografía de él. Entonces, se dio cuenta que era él desde la cárcel. Otra cosa, o sea, desde el sistema carcelario, así mismo fue lo que pasó con Aníbal. En este caso, esta mujer está viva. Entonces, que lo sepan, que lo sepa el sistema, el sistema penitenciario desde la cárcel, como opera, tiene acceso a teléfono y ella, con el terror que tiene. Entonces, obviamente, aquí una de las cosas que se hace es decirle a las víctimas, vengan, confíen en nosotros, pero si una víctima va, después de siete puñaladas, al tipo lo condenan a cinco años, a los dos años y medio ya está procurando salir y si no se mueve, y ella no tiene asistencia, como casi no tenía, fue, se le ocurrió ir donde Hernández Peguero y él le va a asistir gratuitamente, porque ella no tiene recursos, queda totalmente desvalida. no tenía asistencia psiquiátrica ni psicológica, un caso extremo donde ella estaba, que bueno, estaba mediciando, pero imposible que ella hable con periodistas, yo no lo intento, porque bueno, si la situación en la que ella se encuentra es de total indefensión, de total indefensión, entonces, uno se pregunta, ¿de qué vale todo lo que se diga, todos los discursos y todo lo demás? Eso debería ser preocupación hasta del presidente de la república, porque el presidente es el presidente, o sea, en los países los presidentes se meten en eso, eso no es una cosa de funcionarios de segunda, no, 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 eso tiene que ser política de Estado, eso tiene que confrontarse, eso no es posible, entonces, cuando usted ve lo que viven las víctimas, en la práctica, desdice, y esos fueron unos fiscales que postularon de ese modo, que fueron, que debería tener consecuencias en el Consejo Superior del Ministerio Público, pero además, debería saberse si esa es la nueva política del Ministerio Público ahora, que cuando alguien hace una tentativa de asesinato, una tentativa de matar a una persona, se le juzgue y se le dé cinco años como pasó con este, y he preguntado si tenía bienes, porque el de San Pedro tenía tres cheles, pero me dicen que este no, entonces, ¿qué es lo que está pasando en ese sentido? Una institución tan centralizada, porque en la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público, todo el que respira, el Procurador lo sabe, hasta la respiración la miden, ustedes vieron lo que ocurrió con el caso hasta de Odebrecht, que tenían los teléfonos de los abogados intervenidos, oyendo gente y de todo eso, ay, no le da el tiempo para una cosa tan fundamental, tan básica como esa, eso sí, entonces, está muy centralizado, habría que ver si la manera en que se fue concebida ahora, que es una dirección, como decía Hernández Pedro ayer, ya no es una Procuraduría General la Junta, es una dirección, o sea, eso fue a menos en una situación de país como esto, entonces, cuando se centraliza tanto, las cosas se van, porque no hay forma, si usted no tiene gente que tenga poder ahí, que usted le diga, mire, sí, ok, estas son las normas y esas normas se cumplen, usted ve el caso de Anivel, entonces, se comunicó todo el tiempo, todo el mundo sabía, pero pudieron la gente que tuvieron en sus manos en ese momento actuar, o eso fue una orden superior que vino de otro lado, todavía uno se lo pregunta, y una parte de la pregunta tiene que ver con la incapacidad que probablemente tenga para investigarse a sí mismos, entonces, bueno, vamos a seguir pendientes de este caso, mitad de la pena cumplida, pero hay otras cosas en las que se está incurriendo, y una mujer en zozobra, con cuatro hijos, un país que no es capaz de solucionar eso, hay que cerrarlo, porque, oígame, eso no es ni tan completo, no es que estamos pidiendo que digan qué pasó con Odebrecht, no, que digan quién cogió los cuartos, que digan quiénes son los apodos, no, 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 que se proteja a una mujer con cuatro hijos, y que ese resultado, quienes postularon por eso, paguen las consecuencias porque eso no es posible, sea quien sea, si esos fiscales se recibieron una orden, quién se la dio, por qué se la dieron, si hay alguna disposición del Ministerio Público que haya variado una política que tuvo hasta hace poco, o sea, qué fue lo que pasó que ahora, en un caso donde se merece entre 20 y 30 años, se postula para que nada más tenga cinco, vamos a ir a la pausa y regresamos de una vez.